No, yo quiero verlo, poder pintar de color un nuevo amanecer, vivir, amar, sentir y saber que hoy puede que no salga el sol. Aunque llueva tú y yo sabremos bailar, nadie nos puede parar. We're dancing in the rain, dancing in the rain. We're dancing in the rain. We're dancing in the rain, dancing in the rain. We're dancing in the rain. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!